Hoy en la gran fiesta de San Roque González de Santa Cruz, el primer santo paraguayo, donde se cierra las fiestas patronales con una gran misa. Sí, claro, hoy es un gran día de siempre orgullosamente llamar primero santo paraguayo, y también mismo lugar, fundador de misma ciudad, que anualmente celebramos la gran fiesta para los creyentes, para los católicos, no solamente pasar, vivir una fiesta, sino también un momento de renovar la fe, y vivir, procurar, imitar ejemplos de los santos, y su vida, su misión, su sacrificio, su entrega, eso es lo que estamos celebrando, no solamente una fiesta determinada, por eso la iglesia nos invita a vivir nueve días en novenario, ese es el sentido, no solamente pasar este día de fiesta, sino una prevención muy espiritual. Bueno, hoy es la gran celebración. Sí, hoy es la gran celebración de la fiesta patronal, hoy corresponde. Bueno, habitualmente se suele hacer la misa y la procesión, ¿cómo es hoy? Sí, hoy vamos a ser un poco a la vez, primero hacer procesión, tal vez, porque misa siempre toma la noche, termina misa de procesión un poco tarde y oscura, entonces pensamos este año ser un poco diferente, ¿a dónde la misa va a ser la procesión? 18.30, ya iniciamos la procesión, frente a la iglesia, para pasar sobre calle Padre Carlos Wenger, hacia General Gamara, baja hacia Pichi Domínguez, y llegar sobre Llegro y volver a la iglesia, eso es lo que no es hoy, el camino de procesión. Y después de esa misa, creo que 19.15, depende de cómo vamos, pero yo creo que 19.15 por ahí vamos a iniciar la Eucaristía con Monseñor Francisco. A partir de las 18.30 comenzará la procesión, que será alrededor de la parroquia, y la misa central estará presidida por el Monseñor Francisco Javier Pistilli. Se invita a todos los fieles católicos a asistir al cierre del novenario y la misa de las fiestas patronales de San Roque González de Santa Cruz.